Ahí está, muy estresado hoy. ¡Hostia, la barca! ¡Ah, coño! ¿Dónde la tenías tú, aquí, la barca? No, allí. Ha quedado guay eso, eh. Ha quedado muy guay, eh. Joder, se ve impecable. Se lo he caído. ¿A dónde vamos, capitán? Busca del culón. Vale, vale, ahí está. Negocio carreras de caballos. Loic, no nos hables exactamente de cuánto, pero sí de porcentajes. Que es un poco más en el aire. Depende de todo. Depende cómo esté el caballo, cómo lo vendes, cuánto lo compras. Loic tiene caballos. Depende de... Más o menos, eh... Si te compras un caballo y gana, ¿por cuánto más lo puedes vender? Más o menos. 100.000 o algo así. Depende también de las orígenes del caballo. Pero decíamos el porcentaje, no digas la cantidad, ya has dicho la cantidad, idiota. No lo querías decir. No, no, pero porcentaje. Fallos técnicos de francés y español. De las orígenes, si el caballo está grande, cuánto mide... Si es un caballo gordo que no gana, ¿qué pasa? Para yo, porque yo... No sé. No, pero un caballo ganador, que lo compro. Si compras por 20, ¿por cuánto compras un caballo? Depende de los elígenes, pero... Bueno, coño, más o menos. Yo no compro caballos más de 20.000, ¿sabes? Vale, no compras caballos menos de... Más de 20.000. Ah, más de 20.000, perdona. Disculpen. Bueno. Y después depende de cómo está el caballo, quién lo entrena, cómo ha ganado, señalado de mucha distancia, depende de dónde ha corrido el caballo, varias cosas. ¿Pillarlo por 20, ganar un par de carreras y venderlo por 100? Nada mal. Ganas con una carrera solo. ¿Con una carrera solo? Ya está. Joder. O si está segundo. Vale, pero el mantenimiento... Eso es lo típico que suena muy bien, pero luego, a ver, el mantenimiento, el mantenimiento. ¿Cuánto? Exacto. La inversión que hacen después de comprarlo... Y bueno, el mantenimiento, eso ya vale un poco de dinero. Bueno, veterinario, y por ejemplo, un caballo que se entrena cada día, en París digo, son 48 euros al día. ¿48 euros al día? 48 euros al día. Cuando se sale todas las mañanas para entrenar, con la comida, con todo. Y si te vas afuera de París, son unos 35 euros cada vez. ¿Y cuántas carreras se hacen en un mes? Una o dos. ¿Uno o dos? Uno de los caballos. Al trote, ellos cada semana pueden salir. Y tú, al galope, es todos los 15 días. Y el caballo le dejas vacaciones. Es en plan... Viene a menor que a tomar el sol. El puto caballo vive mejor que cualquiera de todos nosotros. No tenemos en la prueba. No tenemos en la prueba. ¿Dos carreras? ¿Dos carreras? ¿Con vacaciones? ¿Comida todo? Corre durante cuatro o cinco meses, y después se va dos o tres meses a comer hierba. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Entrenando aquí a la gente para los Juegos Olímpicos. Ahora, ahora, ahora. Backflip, backflip. Uy, uy, uy. Sí. Qué mierda es esa. Venga, venga, Eloy. Vamos, Eloy, Eloy. Lo voy a intentar otra vez. Lo voy a intentar otra vez. Vale. Es bueno. Si de pronto le puedes ayudar a... Juegos ha aprendido justo hoy. Con mis buenos consejos. Ya va, va. Ahora le saldrá mal, ya lo verás. Es que aguante. ¡Vamos! ¡Vamos! Con 25 años. Venga, plato plomo. ¡Vamos, Ricardo! Tírale, parce. Plato plomo. ¡Vole! 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 Saltar y rápido las rodillas al cuerpo y te agarras. Pues entonces giraras que flipas, ¿ves? Es así. Cambiamos de playa. Ahora vamos a Cana Tortuga, ¿no? Cana Tortuga. Cana Tortuga. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga! Loic, 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 Loic! Ha costado pero lo conseguirá. ¡Lo consiguió! ¿Qué no? No lo ha conseguido. ¡No lo ha flipado! ¡Pero lo hizo! ¡Venga, tío! ¡La mortigüela ha caído! ¡La mortigüela ha caído! ¡La mortigüela ha caído! ¡Hala que encima! Loic, tírale. ¡Vole! ¡Agarrate! ¡Vole! 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 ¡Eso! ¡Ya se ve! ¡Duro! Lo hay muy estresado, porque va a atracar el barco. Aquí tenemos a Yu, muy dispuesto a salvar la situación. Muy seguro de lo que va a pasar. Mola porque el estrés que sufro yo en estos momentos es extremo, así que mejor me río porque yo no puedo ni mirar, ¿eh? Por favor. Yo me agobio increíble. Lo iba sobrado. Te vas hacia allí y ahí controlas. Y ahí yo te puedo ayudar por detrás. Es que no es tan fácil, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, no tengo ni idea yo. Es que creo que es más fácil ahí en marcha atrás, ¿sabes? Ah, marcha atrás. Ah, vale, vale. Tienes dos cojones para hacer eso, o sea... Aquí tenemos al bebeaguas. Al que solo bebe agua. Sin cafeína. Nos va a indicar cómo atracar el barco. Free. Yo todo el día. Ah, bueno, sin cafeína, ojo. Sin cafeína. Para no alterarme. Importante. Sí, porque los gin tonics y las birras de antes no cuentan. Eso no se nota. No, no. Son cafeína. Cuenta cuando está ya a... X. Que la ecogorza que lleva al cole, ¿eh? A ver, supone el tridente que habéis aquí en medio. Eh, por favor, deja a los profesionales trabajar. Gracias. Está quemado todo en la parte de arriba. ¡Uff! Te has quemado el medio. Vale, así es como me pone... Aquí arriba le ha puesto un cremito. Ya está, Loica. Apaga, apaga. Apaga. Esta es la más importante ahora. Vale, vale. Vale. Ahora vamos a tener que hacer mucha fuerza, eh, Hugo. Venga, Hugo. ¡Estoy fuerte! ¿Qué dinero? ¿Hemos conseguido, no? Muy bien, Loic. Te ha ido a la barca. Buena, buena. El lujo verdadero está en tener una casa de estas. Eso es lujo de casas. Y las que hay por ahí ya ni hablemos. Por aquí hay unas casas que flipan. Y son ultra minimal, ultra bastante tipo templo. A ver, deben valer un euro, ¿sabes? Por eso, pero... Pero... Son brutales. Y no son súper ostentosas. Que a ver, que soy una casa grande, ¿no? Pero... Ah, esta es enorme. Dentro de lo que cabe, no es la máxima ostentación. Mira. Esa casa. Mira que simple, eh. Me parece brutal. Esa casa así como de hormigón con madera. Diría que esteca. Calidez. Y esta... Que la están haciendo. Pero apunta a bastantes maneras, eh. Por ahí se ve el parking por detrás. Como que entra por así. Y todo eso así de hormigón y ahí la piscina minimal. Me mola muchísimo. Mira. Unos renders aquí. Mira. Hombre eso, unos renders un poco mierda, eh. Pero... Se ve guay, eh. Y esas casas de ahí, ya es el next level. Y fíjate que no es gran cosa, eh. Las cadenas en sí no son ahí... Una mansión acá o lo que sea. Pero cada casa de esas debe valer flipas. Igual del millón no baja. Esa de ahí ya. Esto ya se pasa. Ahí el límite. Brutalísimo. ¿Tú vivirías ahí o qué? Yo sí. Yo sí, sí. Sin dudarlo. A ver, tiene sus pros y sus contras. Estás ahí al límite. Increíble todo. Pero claro, cuando hace mala mar explotan las olas contra la roca y el viento lleva todo el agua a la casa. Y lo sé de primera mano.